porque es que resulta que claro lo que os contaba ayer vale acá yoli anda alias la yolanda buena alias la yolanda de amazon no la de aliexpress que es la que tenemos de ministra sino la de amazon o cuando lo ves en amazon pero cuando lo pides con por aliexpress lo ves en amazon y es yo la yolanda vale y lo pides en aliexpress y te llega yolanda díaz la ministra de trabajo y de los ertes bueno pues resulta que ella puso el siguiente tuit que os voy a poner ahora y dije yo y me puse investigar y tirando del hilo tirando al hilo llegué a un punto que dije yo jaja interesante muy interesante esperar vamos a ver si lo encuentro lo de tatatata a ver si lo encuentro al si lo encuentro esperar un momento porque esto fue de ayer a ver perdonar perdonar aquí está bueno este es el tuit que puso yolanda de cindy y dije yo uy que interesante porque es que resulta que hay una bueno vamos a leer el tuit primero hola cindy takanashi te tachan como supuesta explotadora supuesta vale supuesta algo que decir respecto a esto y ella pone esta captura puso una captura única vale vamos a ponerla para que la veáis todos bien así puso esta captura no se ve no lo ahora tranquilos tranquilos que ya llegaremos tranquilos porque es que resulta que hay una web una web no perdón hay un perfil de instagram que se llama espera voy a voy a ponerlo voy a buscarlo pero bueno a buscarlo a ver lo tengo en mis notas mágicas adhesivas aquí está copiar pegar hay un perfil de instagram vale que se llama trabajos ruineros trabajos ruineros es un perfil progre en el cual bueno progre a ver rollo sindicalista una cosa así en el que la gente ponen ellos una compañía o una empresa o una franquicia un holding lo que sea y entonces para la gente que trabaja y los pone a parir pues yo que sé pues a mí me quitaron horas porque no sé qué pues a mí menos todo correcto porque oye si son cosas que han pasado de verdad pues me parece bien que la gente se queje y que deje su queja por algún lado si les han tratado mal en el trabajo obviamente entonces bueno sindita kanashi tuvo una empresa eh llamada niles bu niles bu de uñas me imagino y chan 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 esperar aquí lo tenemos niles bu esta es la empresa de sindita kanashi entonces bueno aquí tenemos el testimonio de alguien ellos lo ponen siempre la gente les manda ellos los testimonios y los publican ellos para que sean anónimos siempre vale entonces vamos a ver vamos a ver a ver si lo puedo poner más grande para que lo leamos bien los comentarios no no puedo leer los comentarios si lo pongo en grande bueno pues entonces lo dejamos así aquí ahí está es lo máximo que lo puedo poner vale bueno vamos con el primer testimonio de una trabajadora de sindita kanashi vale sin sacan así por cierto no hemos dicho quiere sindita kanashi para los que no lo sepáis sindita kanashi es una feminista recalcitrante que se que fue la que bueno que fue famosa por su pelea con roma gallardo bueno roma gallardo tuvo unas palabras bastante desafortunadas por el tono no por o sea por la forma y por el tono pero no por el contenido con ella entonces bueno ella utilizó la sacó su carta de opresión ya no de mujer sino de mujer embarazada para decir pues eso que estaba siendo atacada y victimizarse un poquito vale cuando ella va por su perfil de instagram y por todo internet soltando mierdas gordísimas pero gordísimas entonces qué pasa que roma gallardo una de las últimas mierdas que soltó fue sobre el tema de mosto papi que hizo lo de la publicación está de conocer a tu actriz no por preferida y entonces está puso y que bueno compartió la publicación de mosto papi y puso que lo único que veía ella ahí era a un montón de personas que están de acuerdo con la esclavitud de mujeres porque para ella que es abolo ella puso una actriz porno no perdón una actriz no por me equivocado no era esa palabra la que quería decir era no por vale una actriz no por es una persona que está esclavizada está explotada entonces ella acusó a todos los hombres que habían participado en esa publicación de mosto papi de ser unos esclavistas básicamente vale entonces roma gallardo con toda la razón del mundo se cabreó y le dijo de todo por en un directo le dijo de todo con muy malas formas con muy malas palabras utilizando un lenguaje que yo no estoy de acuerdo pero lo que le decía pues tenía toda la razón del mundo sobre todo cuando ella va diciendo las burradas que dice de los hombres por internet entonces aquí se me abran a mí una serie de interrogantes no y es que sindita kanashi es una tía que pues ella lucha por los derechos de las mujeres pero pero ojo por los derechos de las mujeres en general no por las que están a cargo por las que ya está a cargo que serían sus empleadas por esas no y estas son las doble vara de medir que hemos visto también por ejemplo en casos como los de leticia dolera despidiendo a una actriz por estar embarazada por ejemplo no son cositas que te van quedando ahí o sea tú dices bueno tú usas el feminismo un poquito porque por conveniencia vale usas el feminismo un poquito pues porque te da dinerito porque te da visibilidad entonces por eso lo usas bueno vamos a escuchar los testimonios que nos cuenta aquí trabajos ruineros sobre sindita kanashi y su empresa bueno trabaje para la señora sindita kanashi esa que dice ser feminista y defensora de los derechos de la mujer nos ha robado vacaciones a todas ojo te obliga a cogerte vacaciones empezadas en fin de semana para descontar te días pensándose que eres tonta te obliga a tener un contrato de menos horas de las que haces para luego cuando te paga el resto en b descontar te todo lo que pueda más presume de hacer las uñas de su programa cuando ella sabe que nos tiene tres días antes haciéndole las uñas personas trabajando 24 horas al día y nos dice que nos paga 50 50 euros por cada pack que le hagamos y luego ese dinero nadie lo ve paga en un sobre en efectivo vaya sobre sindita kanashi como el pp el pp también pagaba sus cositas en b con sobres esto de los sobres parece que no es una cosa de derechas parece que es una cosa de todo el mundo el que pagar pagar las cositas ahí en b una y sin di que te gustan mucho los derechos de las mujeres pero de las que están a tu cargo no es eso es bueno esas ya son de segunda tú utilizas el feminismo para hacer un poquito de merchandising no sea falsa sin bueno dice nos grita nos insulta si ve algo sucio en la tienda nos dice por el grupo de trabajo que somos unas cerdas y unas guarras cuando ella es la primera que cuando iba nos dejaba todo tirado se sienta y nos pide que le llevemos hasta un vaso de agua pero sindy que haces esclavizando mujeres pero tú no decías que esclavizar mujeres estaba mal m punto rajoy y ese punto takana sí sindy mucho rollo con que las actrices no por están esclavizadas y aquí vamos te falta que te abaniquen tus empleadas hija te falta que te abaniquen o sea es que impresionante me gustaría mucho además sería muy divertido saber la nacionalidad de esta persona sería muy divertido cindy como sea hispanoamericana africana o yo es que ya ya fliparía con esto cindy fliparía con esto me gustaría saber la nacionalidad es una pena que no sepamos la nacionalidad de esta chica para poder echarle en cara a cindy más cosas aparte de lo profundamente misógina que es que mira cómo trata a las mujeres eh mira cómo está tratando a las mujeres luego es que a la hora de la verdad mucho rollo la leticia dolera con el feminismo y la cindy takana así con el feminismo y a la hora de la verdad tienen mujeres a su cargo y mira mira lo que les hacen entonces me encantaría me encantaría saber si además alguna de estas chicas es yo que sé colombiana o ecuatoriana o peruana o brasileña me encantaría saberlo o por ejemplo que sea afro africana afroeuropea o afroamericana lo que sea me encantaría ver cuántas africanas tienes ahí porque aquí te lo digo porque aquí hay una franquicia de uñas y la inmensa mayoría de chicas que trabajan ahí son son africanas que hacen las uñas fenomenal entonces me gustaría saberlo cindy porque de ser de ser cierto que tienes gente de otras nacionalidades aquí te te podríamos echar más cositas en cara aparte de tu misoginia aparte de tu machismo cindy que eres un poquito machista bueno vamos a ver qué más qué más testimonios no porque este no es el único este no es el único vamos a darle aquí al más a ver si a ver no experiencia otra experiencia vale quería darle la razón a mi compa puedo afirmar que todo lo que se dice tanto en este post como en todos los anteriores es cierto y quien lo defiende es porque tiene una relación personal con cindy y a ella él todavía no le ha tocado en ese negocio es todo personal tu estabilidad en la empresa sólo depende de la relación que tengas con ella también puede depender de las relaciones que establezcas con otras personas influencers gente pública de su entorno en cuanto a los días descontados los contratos de menos horas el dinero que si te puede quitar te quita el no pagarte cuando te tienen que pagar los sobres en negro desaparecer cuando hay algún problema pasarle el bulto a otros que está también también es un poquito progre no importa no nos importa porque así mejor si les acusan sus propios acólitos vale o sea pelea de inválidos básicamente el pan de cada día lo peor de todo es lo que dice este post la banderada de los derechos de la mujer lanza un mensaje del que luego se ríe me encanta ahora mismo en mi cabeza estoy yo comiendo palomitas en mi cabeza estoy yo bueno en mi cabeza está el meme de michael jackson comiendo palomitas en el cine sea es así es así ahora mismo lo que hay que hacer es relajarse y disfrutar del espectáculo vale es lo que hay que hacer vamos a ver si hay más vale otra no es el trato que reciben sus trabajadoras es lo sucio que juega con ellas son los feos que se les hace la superioridad y jugar con el miedo hacen de ese sitio cualquier cosa menos un territorio con una bandera feminista antes vimos a un hombre vendiendo a los mismos a las mismas personas de su propio género y sexo bueno pues aquí vemos a una mujer haciendo lo mismo porque lo que importa es el relato lo que importa es cómo se venden ellas lo que importa es que ellas se venden como abanderar a abanderadas del feminismo pero es que el feminismo en realidad es esto el feminismo en realidad es decirle a las mujeres lo que tienen que hacer eso es el feminismo entonces en realidad está haciendo feminista no sé por qué os sorprendéis tanto el feminismo es esto es una mujer con más poder que tú diciéndote lo que tienes que hacer cómo te tienes que vestir y si eres guarra o no es lo que te dice es el feminismo es que es el feminismo en su máximo esplendor es así no está haciendo lo pasa que vosotras os pensaba es que el feminismo era otra cosa que el feminismo era pues la lucha de los derechos de la mujer la igualdad y no sé qué no sé cuánto pero eso es el relato de cara para afuera de cara para adentro y de cara en realidad lo que es el feminismo es un grupo de mujeres con poder diciéndote lo que tienes que hacer lo que tienes que decir y lo que tienes que pensar es un totalitarismo más como otro cualquiera vale es una religión es una secta eso es el feminismo vosotras os habéis metido ahí ahora descubrí la verdadera cara del feminismo que se está no os tenéis por qué sorprender tanto bueno y esto no es el linchamiento hacia una persona es destapar a una empresa cuya influencia en redes hace que al maltrato de su plantilla se sume una gran cantidad de seguidoras engañadas por alguien que aparte vive de lanzar un mensaje vacío hay dios mío hay dios míos indita ganas y la que te está cayendo encima bueno a ver si encuentro más a ver si encuentro más comentarios otra experiencia a ver si hay más pipipipipipi por eso es que estoy mirando los de los que ha publicado aquí a bueno este lo acabo de leer son los feos que se les hacen no sé qué otra experiencia quería darle la razón a mi compa este ya lo leí a ver si vuelve a salir otro y si no pues ya está solamente habían tres pues sí sólo hay estos tres pero bueno oye lo han publicado en esta web y luego resulta resulta voy a enseñar a ver el trabajo ruineros vámonos a la página principal de trabajos ruineros para aquí podéis ver toda la lista no pues tienen aquí un montón de empresas un montón de empresas de gente pues básicamente quejándose pues de estas cosas no de que les tratan mal de que no les dan no les dan vacaciones o las vacaciones se las dan bueno pues lo típico no sea lo típico y normal y cosas que las empresas no deberían hacer y las están haciendo vale pues yo que sé tienes rodilla corte fiel mercadona tele pizza yo que sé millones de cosas vale el caso el otro día estuve cuando estuve viendo esto ayer cuando estuve estaba yo living con este asunto y resulta que me encontré esta historia esta historia de de la propia página esperar que la pongo a ver aquí espera un momentito es un poquito más para allá a ver con el tema de sindita karnassi ahí por supuesto esta página le da total apoyo a pamela valenciano vale espera un momentito a ver si lo encuentro a lo mejor no era aquí aquí vale dice nos parece importante aclarar que nail z tabú ha dejado de formar parte de sindita karnassi y que actualmente lo lleva a su otro socio de manera individual y que por ello en todas las publicaciones subidas anteriormente de esta empresa se sigue haciendo referencia a la empresa que manejaba sindi en un pasado a esto lo encontrado lo encontré mirando a ver si habían dicho algo del tema de sindita karnassi si se habían ellos pronunciado y si vale ellos dicen vale ahora mismo la empresa no es de sindita karnassi pero las publicaciones de estas chicas es de cuando si era de hecho hemos visto una en la que dice todo lo bien que te vaya a ti dentro de esta empresa es lo bien que te lleves con sindita karnassi vale en fin en un pasado la semana pasada no bueno esta publicación es de hace 118 semanas ya hace un par de años buenos esta empresa dejó de ser de ella hace ya por lo menos dos años por lo menos o más entonces bueno a ver al cesar lo que es de cesar la empresa no es de ella pero las publicaciones de cuando era de ella la empresa porque la hacen hacen referencia directa a ella es decir que se sienta en el sofá y hasta te pide que le traigas un vaso de agua ahí lo dejo en fin gente mucho feminista y mucho feminista es muy feminista y mucho feminista sindita karnassi siendo feminista pues es así es como si yo digo que soy tenista por ejemplo no lo soy pero lo digo y entonces voy con un discurso por ahí sobre el tenis que el tenis va a salvar al mundo y que el tenis es el futuro y que la sociedad será el futuro será tenista o no será pero luego yo no hago tenis ni pollas ni sé quién es yo que sé este el tenista el tenista este español se me van los nombres este chico tan simpático el tenista que no sé nadal eso pues sí que no sé ni quién es de verdad me va el nombre rafa nadal exactamente pues es eso eso es el feminismo o sea el feminismo es decir que es porque uno feminista es decirlo pero luego no lo aplico el fin y el feminismo es hacer por el elitismo ricky alex muchísimas gracias por tu suscripción te mando un besazo enorme y bienvenido el feminismo es eso es decir pues soy feminista soltar el discurso decirle a los hombres que son unos potenciales violinizadores que son unos potenciales explotadores de mujeres vale y luego decirle a tus empleadas que te traigan un vaso de agua claro que sí decirle a tus empleadas que toma tu sobrecito en b si falta algún dinero no me cuentes tu vida si bien alguna inspección me voy y te dejo con el marrón vale es un poquito eso de todas maneras si estos comentarios los han escrito chicas y a mí alguien me viene a decir alguna feminista o algún progre me viene a decir porque no estás hablando sin pruebas no sé qué a las mujeres hay que creerlas sí o sí porque el relato de estas chicas es mentira y el relato de juana arribas es verdad por ejemplo a la mujer hay que creerlas sí o sí y yo ahora mismo soy selectiva y creo las que a mí me da la gana es así entonces no tengo por qué poner en duda el testimonio de estas mujeres que se han sentido completamente maltratadas por sindita kanashi vale no tengo por qué ponerlo en duda estoy aplicando el feminismo estoy aplicando el feminismo totalmente claro las mujeres siempre dicen la verdad ay dios mío te han pillado con el carrito del helado cindy y por cierto esto lo ha sacado a calle olianda ya no me había enterado si no llega a ser por ella no me entero así que créditos y a irse a suscribir todos al canal de a calle olianda por favor que lo voy a estar mirando voy a estar mirando las suscripciones a su canal eeeh eeeh